Este 18 de noviembre se encenderán las luces navideñas del Centro Comercial Buga Plaza. La gerente del Centro Comercial Vilma Triviño invita a la comunidad para que se hagan presentes en la inauguración del alumbrado. Invitamos a toda la comunidad de nuestro municipio y de todos los municipios aledaños a Guadalajara de Buga que nos acompañan mañana a partir de las 4 de la tarde. Iniciamos toda una serie de actividades que van alrededor de la inauguración de nuestro alumbrado navideño. Hacemos nuestro mayor esfuerzo para que nuestro Centro Comercial en el mes de diciembre y arrancamos desde muy temprano, mañana 18 de noviembre, esté con un alumbrado digno de toda la gente centro-vallecaucana. Tenemos una serie de actividades con el Grupo Musical Pintura Fresca como grupo invitado especial. Traemos un grupo musical, un grupo de niños discapacitados de una fundación de corregimiento de Rosso e igualmente vamos a tener juegos pirotécnicos y la transmisión de los melomerengues desde Buga Plaza Centro Comercial. Toda una serie de actividades para que usted pase un día de familia, agradable, con todo este inicio de la Navidad desde Buga Plaza Centro Comercial, muchas más sensaciones. Gracias.